El PRI necesita una nueva dirigencia que le brinde confianza a aquellos partidos con los que nos pretendemos construir una alianza y un proyecto compartido hacia las elecciones del año que entra y hacia 2024. El PRI, y esto lo sabe el dirigente nacional porque personalmente se lo comenté en esa ocasión y lo he sostenido siempre, debe convocar a una elección anticipada de dirigencia. Quienes sean las y los PRIistas que quisieran inscribirse y participar, yo creo que tenemos cuadros valiosos de sobra. El senador Osorio Chong, no recuerdo si ha dicho que quisiera, pero si quisiera me parece desde luego un muy buen cuadro, es un muy buen coordinador parlamentario y un experimentado político. Tenemos muchas mujeres y hombres, si no se trata de personas, se trata de lo que necesita el partido y el partido necesita renovarse para recuperar la confianza de nuestros aliados y de la ciudadanía.